A pesar de que en este momento existe una preocupación mundial por el coronavirus, los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático no pueden reducirse. El coronavirus es una enfermedad que esperamos sea temporal, con impactos temporales, pero el cambio climático ha estado allí por muchos años, se mantendrá por muchas décadas y requiere de acción continua. En parte, en gran parte, hemos sido nosotros directamente responsables de todo esto. Y si ahora tenemos que permanecer en casa, en cuarentena, lejos de nuestros seres queridos, de nuestros trabajos, de nuestra familia, pues como leí por allá, la historia se está repitiendo. Porque fueron 40 días y 40 noches los que duró el diluvio, 40 años duró el éxodo 40 días hizo de ayuno Jesús antes de ser tentado en el desierto 40 días permaneció en la tierra antes de subir al cielo y a las mamás después de dar a luz se les recomienda descansar también por 40 días. Hasta hace poco podíamos estar disfrutando la vida con nuestros amigos y abrazarnos como hermanos que somos, pero eso ya ha cambiado, ahora debemos mantener nuestra sana distancia. Y esto del confinamiento no a todo mundo le va a caer muy bien, Pero, de alguna manera, la naturaleza nos lo está agradeciendo. Hemos visto especies aparecer en sitios donde no se habían visto por décadas. Aguas cristalinas, con delfines y cisnes, nadando por los canales de Venecia. Especies que creíamos extintas, pero pues que no lo son. Ciervos, borregos, paseándose por las principales calles de Italia y las avenidas en Japón. Tal parece que la naturaleza nos está llamando nuestra atención. Nos está pidiendo, pues que la disculpáramos, pero que necesitaba este respiro. Necesitaba un break, como sucede con las parejas. Y en realidad siento que aún estamos a tiempo de devolverle a la naturaleza lo que se merece. De recuperar esas especies que ahí están, pero que no sabíamos. Y esta pandemia, que en estos momentos nos está azotando, y de la cual no sabemos si vamos a salir bien librados y si se va a crear una vacuna o vamos a quedar inmunes. O de lo contrario, vamos a estar mucho más tiempos encerrados en casa. Pues nos está haciendo reconsiderar muchas cosas, como nuestros hábitos alimenticios y del por qué la gran mayoría de la población tiene que trabajar para vivir el día al día. ¿Cómo va a ser nuestro futuro financiero y económico? ¿Qué es lo que el futuro nos depara? ¿Y a quién realmente debemos de agradecer por salir adelante de esto? ¿Y en quiénes podemos confiar y en quiénes no? Porque desafortunadamente, muchos utilizan esta situación pues para cobrar un coste político. La pandemia y el coronavirus pasaron a ser protagonistas principales las 24 horas del día. Y en todo tipo de foro y programas de mayor audiencia se discute sobre cuestiones técnicas, como por ejemplo la cantidad de test que deben realizarse, o las estrategias sanitarias que hasta ahora eran materia propia de un grupo de especialistas. Por otro lado, todo el mundo se puso a trabajar con torrenloj para encontrar la causa de un extraño brote de neumonía que apareció en China. Pero en la premura, en la avidez por encontrar una forma de detener la progresión de la epidemia, las investigaciones y las publicaciones se multiplicaron a un ritmo vertiginoso, muchas veces pasando por alto normas establecidas y muy estrictas en la comunidad científica, como la revisión por pares o la experimentación en animales. Así, casi sin filtro, la cantidad de información que nos llega puede ser abrumadora y en lugar de iluminarnos puede confundirnos o ser tóxica. Por eso, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el peligro de esta infodemia. En situaciones como esta, absolutamente extraordinaria, es imperioso reconocer que hay incertidumbre. Tenemos que saber comunicar lo que se sabe, pero también lo que no se sabe. Hay muchas cosas que todavía no se saben. Y siempre tener en mente que el objetivo principal cuando se elige una noticia es el bien público. ahora es momento de ayudar, no de pensar en intereses propios, como pedir presupuestos o préstamos, que ya sabemos que en México esos van a parar a los bolsillos de los políticos. no es la primera vez ni tampoco va a ser la última. Pero bueno, una amiga encontró un poema escrito por Kathleen Omeara en 1869, pero fue reimpreso durante la pandemia de la gripe española en 1919 y me gustaría compartirlo. Y la gente se quedaba en casa y leyeron libros y escucharon y descansaron e hicieron ejercicios e hicieron arte y jugaron y aprendieron nuevas formas de ser y se detuvieron y escucharon más profundo. Alguien meditó, alguien rezó, alguien se encontró con su sombra y la gente comenzó a pensar diferente y la gente sanó. Y en ausencia de personas que vivieron de manera ignorante, peligroso, sin sentido y sin corazón, la tierra también comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron, se afijieron por los muertos e hicieron nuevas elecciones y soñaban con nuevas visiones y crearon nuevas formas de vivir y sanó completamente la tierra justo cuando fueron sanados. Gracias. Gracias. Gracias.